Virgencita, milagrosa Virgencita, milagrosa Florecita de San Juan Hoy por ser la de tu santo Recíde este humilde canto Este humilde servidor Recíde esta mañanita Mi divina Virgencita Chiamarrita de mi vida Florecita de San Juan Como yo no sé rezarte Solo me ofrezco a cantarte Y me des tu bendición Recíde esta mañanita Mi divina Virgencita Florecita de mi vida Florecita de San Juan Yo no soy de los humanos El mejor pelo a tu lado Hoy me vine a refugiar Yo no quiero que mi alma Para otro lugar se bañan Solo tú puedes cuidarla Y a ti te la viñaba Oh, yo no sé rezarte Solo me ofrezco a cantarte Y me des tu bendición Y me des tu bendición Recibe esta mañanita Mi divina Virgencita Florecita de mi vida Florecita de San Juan Mi divina Virgencita de San Juan Mi divina Virgencita de San Juan Mi divina Virgencita de San Juan